Bueno, hoy en un nuevo viaje estamos con Laura Hola Y estamos en Florencia Ciudad con mucho arte en la que vamos a estar un día realmente Algunos dicen que es imposible ver esta ciudad en un día Ahora lo veremos Pero no vamos a entrar a museos así que probablemente sea posible Anoche estuvimos tomando unas pizzas y unas pastas muy buenas Y unos helados y viendo la catedral de Santa María de Fiores tan famosa por la noche Y ahora nos dirigimos a lo mismo y luego iremos a un free tour A que nos pongan un poco al día de... ¿Qué pasa por aquí? Hemos vuelto un momento al apartamento que hace un poco de fresco el coger ropa Y esto es la galería de la academia Que bueno, nosotros no vamos a ver museos por dentro porque no nos da tiempo Pero lleva así de petado desde que hemos salido como a las nueve menos algo de la mañana Cuando nos estábamos duchando nuestra ventana la justo encima Y había cola por aquí, o sea, da la vuelta al edificio la cola La gente está loca Bueno, ahora estamos en, yo diría, la plaza más famosa de Florencia La plaza de Tuomo En la que hay tres elementos La catedral de Santa María de Fiores El campanario, que es una torre grande Y el batisterio El batisterio es la donde se le va a utilizar a la gente antiguamente Y hasta hace relativamente poco, unos cientos de años Tiene los mármoles verdes y blancos porque es de la época romana Y la catedral del Buomo Tiene los mármoles también iguales Pero también rosa Porque es una etapa posterior de arte Y se han construido distintas etapas, distintos artistas que se iban muriendo Luego tenemos la torre Que muchos de los elementos de accesibilidad decorativo no son originales Y están en uno de los museos de la ciudad La verdad que la plaza está bastante bonita Verlo por fuera es fantástico Lo único que hay mucha gente Porque parece ser que hemos venido en temporada alta Y lo que es la catedral a mí me ha acumulado un poco por dentro Me parece muy llana comparada con otras que he visto Lo que sí me parece espectacular es la cúpula que hay dentro Y creo que solo por eso merece la pena entrar Si fuese por el resto, yo no esperaría la cúpula que quiera entrar Hay que esperar Eso sí, entrar a la catedral de grandes Y ahora vamos a gober a un sitio que nos ha recomendado Que son una especie de bocatas en pan de bocachia Vamos a ver qué tal y cuántas cosas hemos encontrado Porque esto está así de gente Bueno Laura, ¿qué tal los bocatas del sitio este? Estaba muy bueno, hemos comido uno de crema con trufa Yo creo que era como salchichón o algo así Sí, embutido de estos que tienen aquí por Italia Y lechuga Y el otro era más rollo, más español El jamón no era igual de bueno Pero estaba muy bueno Y mozzarella Además era barato porque era 5 euros Más la bebida Uno o dos euros, ¿no? La bebida Sí, un par de vinitos y eso La verdad es que muy guay Y la verdad que es barato porque los bocatas son bastante grandes, ¿no? Sí ¿Cómo era más o menos? Algo así Así y eso Sí, con pan de bocachia ese Muy bueno Se la ha comido todo Pablo, la verdad Y tú también un poquito Una gordita Estamos ahora en la Plaza de la Signora Que es otra de las plazas, digamos, principales de la ciudad de Florencia Y es una plaza que es plaza museo Porque es un museo al aire libre Tenemos de todo un montón de figuras Tenemos una fuente de Neptuno que tengo ahora detrás mía Tenemos la logia Que es un conjunto de arcos al aire libre La logia del año Que básicamente tiene un montón de esculturas al aire libre Es gratis de visitar Está súper bien Es bonito Y luego tenemos el Palacio Vecchio Que básicamente fue uno de los hogares de los Medici Que es una familia muy adinerada No nacieron aquí Y una cosa curiosa de este palacio Es que compraron otro palacio más nuevo A una familia muy rica A la que consiguieron arruinar Y como tenían miedo Construyeron un pasallito de aproximadamente un kilómetro Que pasa por encima del Puente Vecchio Y llega hasta el Palacio de Piti Que es el, digamos, el nuevo Este pasallito de un kilómetro Tenía un montón de cosas Tenía, pasaba hasta por una iglesia Y tenía una ventana que daba por si querían Digamos, observar las ceremonias Como privilegiados Y supuestamente era un pasallito secreto Pero todo el mundo sabía que estaba ahí Se puede ver, está a la vista Pero nadie sabía cuándo pasaba gente Ni quién pasaba Así que básicamente andaban ahí a sus anchas Y hasta, es una familia que tenía mucho dinero Y podía hacer todas estas cosas Así que vamos a seguir viendo esto Y vamos ahora al Puente Vecchio Madre mía, qué viento hace Justo al lado de la Plaza de la Signora Tenemos las Galerías Uffizi Que es uno de los museos más famosos de toda la ciudad Tampoco lo vamos a visitar básicamente Porque no tenemos nada de tiempo en un día Como para hacer estas cosas La verdad que por fuera es bastante bonito Y las obras que tengan dentro Pues seguro que son espectaculares también Y este es el Puente V que yo he visto desde fuera Las ventanas que se ven con rejas arriba Es por donde pasa el pasadizo de los Medici Y abajo era un mercado Que había carnes y tal Y bueno, digamos que cuando hacía 40 grados Se ponía la carne mala Pues la tiraban al río Y como esta familia era de dinero Decían que no iban a pasar por un sitio Si coliese mal Entonces dijeron que Poniendo pasta obviamente Pues que fuesen joyerías Y no sé si desde entonces Ha sido así siempre Pero ahora lo que hay son joyerías dentro Y esto es el interior El camino que hay por el Puente Vecchio Que a mí sinceramente Me parece una calle normal Pero si lo ves luego desde fuera Pues es un puente que pasa por encima del río Arno Y si nos fijamos Son joyerías A un lado y a otro Todo joyerías Es una zona bonita Pero son todo joyerías Bueno, ahora estamos subiendo A la Yachera Micalanchero A ver el atardecer Que se supone que es muy bonito Con todas las vistas ahí de la ciudad Y nos esperamos que esté súper masificado Así que vamos a ver si merece la pena subir esta cuesta Nos hemos encontrado de camino a la cuesta Con el Jardín de la Rosa De acceso libre Desde que ya se van viendo unas buenas vistas Aparte de que hay por aquí florecillas y tal Hemos llegado ya arriba Y eso que hay allí Es otra copia del David de Miguel Ángel Por aquí parece que no hay mucha gente Lo que hay son muchos comercios Y vamos a buscar donde estará el punto Me parece por allí que hay gente En unas escaleras A ver si hay mucha gente o no Bueno, pues aquí estamos En las escaleras Donde estaba todo el mundo esperando el aterrecer Y eso que queda bastante Pero las vistas son muy, muy buenas A disfrutar Bueno, ahora volvemos a estar en la plaza La Signora Estoy viendo un helado Que no me iba a ir de aquí sin comer un helado, obviamente Podéis ver que está vacío O sea, es mucho mejor verlo por la noche Que en otro momento Aquí tenemos la galería de arte de estar aire libre Que os hablaba antes El Palacio Vecchio Mentuno Un poco de todo La verdad es que así da gusto Por la mañana es horrible Estamos ahora en una parte Que esta mañana había muchísima gente Es la fontana de porcelino Y que es una fuente de un jabalí Y de hecho esta mañana no se veía ni el jabalí Y ahora estamos vacíos Así que perfecto Está al lado del mercado del porcelino Que es todo este Este día tenía un montón de cosas de mercado Y ahora no tiene nada tampoco Así que perfecto Hay una tradición Que es que le metemos una moneda en la boca ¿Vale? Y si cae en la rejilla Tienes buena suerte Y si no No tienes buena suerte Así que vamos ahora Si tenemos buena suerte O no la tenemos Pero nadie dice que vayamos a tener mala suerte Porque no cae ahí Así que ya veremos Vamos allá Primero se te hagan los cinco, ¿no? Sí Se te hagan los cinco primero Vamos a ver dónde cae Acercate, acércate ¡Oh! Buena suerte, ¿no? A ver en qué nos trae buena suerte Vamos a ver, vamos a ver Y este es el de humo por la noche Se ven todos los detalles también Está ligeramente iluminado Pero se ve muy bien La verdad que sigue siendo impresionante Aunque está solo por la noche Esta es la puerta principal Es una pasada, la verdad Yo creo que es casi lo mejor De todo Florencia Aparte de las vistas del atardecer Tanto por el día como por la noche Y de la fachada Me parece espectacular Hace un frío de huevos Hace un frío de huevos Yo iba divina de la muerte con mi vestido Que me ha dejado Miriam Y ahora voy con más capas que una cebolla Y veremos a ver que luego voy a ir a por una manta Para ver en la tarde Nadie sabe quién es Miriam Ay, bueno Pero Miriam, tú que vas a ver el vídeo Gracias por el vestido Que no he podido disfrutar Del frío Me voy a poner eso Ya lo sé Que no lo vas a poner Pero hijo va a quedar con el recuerdo De verdad Que jode vídeos, macho